Entre la localidad Volvamos a la hermosita Misteriosa margarita Y a perros con carnaval ¿Dónde estás, Cajabelito? Mascarita, pipireta Tan bonita y tan coqueta Con tu risa de cristal Cajabel, Cajabelito Ríe, ríe y no llore Que tu risa cumplir Encanza el perfume de tus amores Cajabel, Cajabelito Ríe, no tengas cuidado Que aunque un cuerpo y andrado Te lleno en mi corazón Cajabelito Cajabelito Cajabel, Cajabelito Ríe, ríe y no llores De tu risa cumplir Encanza el perfume de tus amores Cajabel, Cajabelito Ríe, no tengas cuidado Que aunque un cuerpo y a tu lado Se lleno en mi corazón Ríe, no tengas cuidado Ríe, no tengas cuidado